A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestro corazón para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Con mucha humildad le pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que después de vivir en este mundo en justicia y santidad, merezcamos llegar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para que mi felicidad sea completa. Porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también la tienes. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Palabra de Dios. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Día tras día, proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a todos los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de los lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente, El reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, recordábamos ayer al apóstol San Pablo o propiamente la conversión de San Pablo. Porque hay otro día litúrgico donde también se menciona San Pablo, que es el 29 de junio, cuando tenemos la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Y en esa solemnidad del 29 de junio, lo que se recuerda es el martirio de estos apóstoles. Mientras que ayer, 25 de enero, estábamos recordando la conversión de San Pablo. Y es una especie de continuidad lo que hay entre el día de ayer y el día de hoy. Porque ayer teníamos esa celebración y hoy recordamos, fíjense, a dos de los discípulos más fieles, podríamos decir los hijos espirituales de Pablo. Y son ellos los santos Timoteo y Tito. Parece como que la liturgia de la Iglesia no nos quiere dar tregua y pone como delante de nuestros ojos modelos de personas reales que fueron santas a pesar de todo y a pesar de todos. a los que les dolía mucho ver que mucha gente seguía viviendo sin saber que Cristo es su Salvador. Y es que hoy como ayer y como hace muchos siglos hay gente que va muy rápido en este mundo y muchas veces va por el camino equivocado y a esa gente también nosotros le tenemos que decir que el Reino de Dios está cerca de ustedes. Hay algo muy interesante que aparece en la primera lectura de hoy, fragmento que está tomado precisamente del capítulo primero de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. y es el hecho de que allí se nos recuerda de un modo muy claro diría yo como el evangelizador como aquel que es apóstol es también un ser humano real. Es decir, la evangelización o más bien la religión no es una supresión de lo que nosotros somos como personas humanas. Pablo, por ejemplo, allí alude al dolor que sintió Timoteo cuando tuvo que separarse de su maestro, de su padre espiritual, es decir, de Pablo. Cuando tuvieron que separarse, dice, Timoteo derramó lágrimas de pesar y esas lágrimas quedan grabadas en el corazón paterno de Pablo que las convierte como en un motivo para orar por ese discípulo tan querido a quien en algunas ocasiones llamó hijo. Un hijo espiritual. ¿Por qué? Porque a través de la fuerza, porque a través de la semilla y de la vida del evangelio le dio una nueva vida a Timoteo. por eso es su hijo espiritual. Otra cosa interesante es que tanto Timoteo como Tito pertenecen a lo que podríamos llamar la primera generación de encargados, de inspectores o de cuidadores, en el siglo I no estaba muy definido el término, del rebaño de Cristo. la palabra que se utiliza en griego para describir esa labor es la palabra episcopos. Literalmente el episcopo es el que está supervisando, el que está inspeccionando, el que mantiene la mirada siempre atenta para ver qué es lo que sucede en el rebaño del Señor. Ese es el episcopo y en ese sentido Tito y Timoteo se convierten en referencia de lo que es ser precisamente episcopo. Entonces, como ellos tenían esos encargos pastorales, las cartas que San Pablo les dirigió se llaman cartas pastorales. las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito son documentos muy valiosos y muy importantes por supuesto que para todo cristiano, pero tienen un valor sumamente y absolutamente irreemplazable para aquellos de nosotros que hemos recibido el encargo de servir al pueblo de Dios a través del ministerio ordenado. Esto quiere decir que diáconos, sacerdotes, obispos tendremos que volver con mayor frecuencia que otros cristianos, tendremos que volver a estos documentos y extraer preciosas enseñanzas del apóstol Pablo y también del testimonio de coherencia y generosidad que tuvieron tanto Tito como Timoteo. ¿Por qué? Porque son documentos que nos enseñan cuál es de ser la disposición de nuestro corazón y cuáles han de ser las actitudes fundamentales para servir con el mayor provecho al Evangelio de Cristo y hacerlo con el doble sentido de la palabra servir, servir en el sentido de que ese Evangelio tiene poder sobre nosotros ¿por qué? porque nosotros somos sus siervos pero también servir en el sentido ¿vieron? como el mozo que es aquel que lleva los alimentos para que la gente pueda comerlos y para eso para eso se necesita un corazón que esté formado en el corazón de Dios y Jesús en el Evangelio de hoy que está tomado del capítulo 10 de Lucas nos recuerda que hay que pedirle a Dios esa clase de pastores Jesús Jesús dice la miez es mucha los obreros pocos ruegan para que Dios envíe obreros a su miez y será nuestra oración la de todos ungida por supuesto por el Espíritu Santo la que traiga una generación de esos buenos pastores que puedan servir al Evangelio como lo hicieron en su momento Tito y Timoteo pero no quisiera terminar esto la meditación de hoy sin dar un pasito más en esta palabra que hemos escuchado y profundizar sobre todo en lo que tiene que ver con cada uno de los cristianos cada uno de los bautizados creo que este en primer lugar es un muy buen día para darle gracias a Dios por esa nueva fecundidad que trae su palabra nosotros unidos siempre a su palabra unidos al Señor adquirimos una nueva fecundidad siempre Pablo mismo habla de lo que decíamos hoy sus hijos espirituales alguna comunidad Pablo le dice una cosa muy hermosa le dice yo a ustedes los engendré para Cristo eso es de una profundidad inmensa yo a ustedes los engendré para Cristo y hay que notar que el amor es siempre fecundo el amor siempre da fruto el amor no sabe estar ocioso no sabe estar inactivo el amor produce cambios renueva siempre la existencia y por supuesto el amor da hijos bueno ese amor nuevo ese amor que Cristo trajo a esta tierra es un amor que da hijos y esa es una pregunta a la que frente a todo esto y eso se lo quería a lo que quería llegar nos queda enfrente a cada uno de nosotros los bautizados fíjense si nosotros hemos recibido el mismo Espíritu Santo que recibió alguien como el apóstol Pablo y si ese Espíritu también está en nosotros y aquí viene la pregunta entonces ¿dónde están nuestros hijos espirituales? y eso no es únicamente una cosa para la gente del pasado sino que todo aquel que ha recibido el amor de Dios en su vida todo aquel que ha recibido la unción del Espíritu de Dios tiene que preguntarse ¿dónde están mis hijos? ¿en qué sentido? ¿dónde están? ¿quiénes son aquellas personas que yo he engendrado para la fe desde el bautismo que recibí? ¿dónde están? porque eso es exactamente la evangelización la evangelización es transmitir la buena noticia de ese amor divino transmitirla de tal modo que otros se animen a creer en Dios se animen a renovar su existencia se animen a renacer en la gracia ¿dónde están esos nuestros hijos? ¿dónde están aquellos que hemos engendrado para el Señor? y esta pregunta va también para los papás porque los papás guiados por un amor que es natural que es el amor del cuerpo el amor de la carne se unen y así surge la vida orgánica y así tienen hijos para la tierra pero ¿engendraron sus hijos también para el cielo? ¿tienen la certeza de que han hecho todo lo posible para que esos hijos de ustedes no solo vivan sobre esta tierra sino que tengan vida perdurable vida eterna en la gloria del cielo? son las preguntas creo yo que cuando uno va un poco más en profundidad a la palabra hoy nos deja el testimonio del apóstol Pablo que de tantas y de tantas maneras fue tan y tan fecundo repitamos las preguntas y con la ayuda de María y de su esposo José tratemos de responderlas ¿dónde están aquellos que yo he engendrado para Dios y para los papás ¿engendré solo para la tierra o engendré también para el cielo? que así sea gracias Gracias. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de mis culpas. Límpiame de mis pecados. Tenemos presente en esta Eucaristía la salud de María Faustina, Agustín, Adriana, Mónica, Graciela, Obdulia, René, Jorge. Y también le agregamos las intenciones que nos hicieron llegar a nuestra red de oraciones ingresando a www.icmtv.ui y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en la memoria de los santos Timoteo y Tito y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Amén. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. En la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel, su Auxiliar Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Pero llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerda hoy a tu Hijo Olavo y a todos los que han muerto. En tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles, los santos Timoteo y Tito y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cuerpo y la sangre de nuestros hijos, Jesucristo unido sin este cálizan para nosotros, alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. 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 Oración para la comunión espiritual Creo, Jesús mío, Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 Oremos. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, que los sacramentos recibidos fortalezcan en nosotros la fe que transmitió la predicación de los apóstoles y custodió la solicitud pastoral de los santos Timoteo y Tito. Por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus enfermos y los acompañe siempre. Vayamos en paz. Santa María de la esperanza, el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, Sam, te lo dices y性ke Punch,